Hay como problemas de conectividad con unas, como que las saca el sistema, las vuelve a meter, hay que pegar, porque siempre somos 71 y vuelven, se salven, se entran, como que hay unas que tienen como problemitas de conexión, pobre nenas. Bueno, pero ya así y todo, voy a bajar la asistencia, a descargarla ya. Espérenme, que me da a pesar de morir, de morir en esa pata. Van a seguir entrando y saliendo. Bueno, ahí sí, ahí no, no, ya, hasta aquí llegamos, ¿cierto? 71. Bueno, les doy un saludo muy especial. Yo tengo que decirles, pues, que ojalá que tengan mucha paciencia conmigo, porque yo en este momento no me encuentro en la ciudad, pues, en Medellín, no, me encuentro en un pueblo. Bueno, tengo una conexión, pues, bien, no me ha, no me ha, como, molestado, pero no sabemos si de pronto por ser esta, esta hora, pues, tengamos algún problema de conexión. Yo espero que no, téngame mucha paciencia. Si ustedes de pronto ven que mi imagen se congela, que no me escuchan, ustedes me dicen, para yo desconectar, entonces, algunas cosas que tenga por acá, además, pues, no realmente estoy con el celular y con el computador. Pero, pues, ha estado muy bien toda la mañana. Les doy también un saludo muy especial a sus familias. Espero que se encuentren muy bien de salud. También que ustedes estén bien y, pues, como con mucha fe, como les reiteré en algún momento, para que, hay mucha esperanza para que esta pandemia pueda cambiar, porque me parece que está dando un giro muy maluquito. Perfecto. También quiero, de nuevo, hacer una reflexión con respecto a nuestra responsabilidad, con respecto a la difusión del virus. Vamos a calificarnos internamente de uno a diez cuál ha sido nuestra responsabilidad para que ese virus se propague. Eso no es de los otros, eso es desde nosotros. Cuánto hemos sido responsables nosotros de que eso se siga propagando y que las cepas que hay ahora son más fuertes y que están afectando a personas más jóvenes. Incluso ayer hablaba el alcalde con mucha preocupación que ya hay niños que están en camas con los niños pequeños cuando eso no se había, pues, visto. Entonces, mucho cuidado, vamos a poner un granito de arena en la parte social, cada una, así nos digan que somos fanáticas, no aceptemos invitaciones. O sea, sí, cada uno lo hace con responsabilidad, con toda seguridad, que vamos a cuidar a los otros y nos vamos a cuidar a nosotras. Entonces, listo, voy a mostrarles entonces ya pasando ya como al tema. Hoy vamos a tener una actividad de tarea y todo. Por eso es bueno que estén acá, que cuenten con la asistencia. Si ven que tienen problemas de conectividad, saben que siempre subo los videos. Esta vez no lo, hoy no lo voy a subir tan rápido, pero sí en las horas de la tarde. Porque yo no lo puedo descargar desde acá, porque tengo muy poquita velocidad. Entonces, me toca decirle a mi hijo que lo haga desde el equipo de la casa, que es más rápido, pero él también está en clases. Entonces, esto sería en las horas de la tarde que podrían ver el video de la clase de hoy. Yo he sido muy juiciosa y responsable con los videos para que quien tenga problemas de conexión siempre mire la clase. Y no vea esta carreta, pero no lo vaya pasando y va buscando donde necesite buscar la información. Listo, entonces voy a compartirles la pantalla. En este momento vamos a ver si hay alguien por ahí en otra reunión. Bueno, menos mal que Juliana y Karina pues ya no están en esa reunión, sino que ya estamos todas acá. Bueno, nos vamos a ir para, 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 para mil aulas. Como estaba en clase con octavo, entonces me voy a devolver para que miremos a noveno. Y listo, por aquí vamos a ver ya noveno. Entonces, el noveno voy a, me voy a ir directamente a la semana once. Sabemos que estamos en la semana once. Por ahí me están escribiendo, pero es muy difícil para mí. En sala de espera, me dice Nicole que está en sala de espera. Yo no, yo tengo, yo no tengo a nadie en sala de espera, miren, miren bien. No tengo a nadie en sala de espera, corazones. Algo, una niña, Nicole, dice que está en sala de espera. Será que están en la otra reunión, porque yo no tengo a nadie acá. Ustedes lo comprueban, porque es que me da como pena, pues, que, que me digan eso. Bueno, regresemos y si se comunican con la compañera, le dicen que ella en qué sala de espera está, porque yo la verdad no tengo a nadie en sala de espera acá. Están todos los asistentes. Regreso entonces a mil aulas. Y les voy a mostrar en este momento la semana once. En la semana once, pues, encontramos el padre, que ahora vamos a hablar de él, pero vamos a mirar el boletín. Esta semana, entonces, sería salud y reflexión, que ya la hice. Las asignaciones. Vamos a ver un tema que nos falta por ver, que es el de comunicación. Tanto esta clase como la otra. Y vamos a observar, la vamos a tener una tareita que vamos a poner en la bitácora virtual como tercera tarea para ese muro. Yo creo que ahora sí llegó alguien. Listo. Voy. Entonces, vamos a mirar. Lo primero que vamos a ver son las asignaciones. Son cositas que tenemos pendientes y que es bueno que usted las cuadren de una vez. Entonces, en la semana número diez, tuvimos una asignación. La asignación era la autoevaluación del periodo uno. Veo con preocupación que, a pesar de que hace una semana que pasó la autoevaluación, hay niñas que no la han hecho. Yo no la puedo llenar, ni me la pueden mandar por WhatsApp, ni por correo, porque esa es una tarea que está desde mil aulas. Entonces, yo no puedo subir esa nota, sino que esa nota tiene que salir automáticamente de lo que ustedes tienen, pues han escrito allí. Entonces, vamos a mirar esa autoevaluación que pasó. Voy a mostrarles esa en calificaciones. Esa es la primera asignación que teníamos que estaba pendiente. Mentiras. Había otra asignación en la semana número nueve. En la semana nueve era subir al drive las bitácoras, o sea, a un enlace que yo tengo online y que ustedes debían subir. Pero enseguida vamos a ver ese. Vamos a mirar primero la autoevaluación, quiénes aún no han mandado su autoevaluación. También, de una vez revisamos quiénes están mal matriculadas en mil aulas, porque eso es un enredo para nosotros pasar las notas. Los profes, eso va a ser un enredo, pero total. Entonces, vamos a, para que lo cuadren y lo organicen, ahora que estamos, pues, como encerrados, que va a empezar el encerro. Excel. Listo. En esta vamos a, solo a mirar el seguimiento y la autoevaluación. Entonces, seleccionamos todo y vamos a mirar por acá el seguimiento. En corazones, corazones de legones. Vamos a mirar esta y vamos a mirar esta nomás. Descargar. Bueno, ojalá que lo haga rápido. Está como rápido el internet. Qué bueno. Esta es la que, listo. Aquí estamos, pero no. Me abrió 8384. Esperen que ahora la diste. Perfecto. Voy a editar edición. Y se los voy a mostrar completico, grande, para que miremos aquí. En nombre, ustedes ponían el nombre. En apellido, ustedes ponían el grupo y sus apellidos. Y ya aquí están las notas. Y ya aquí están las notas. Entonces, miren. Miren, yo voy a eliminar esto. Un momento, un momento, un momento, para que nos quede más chiquitico. Elimino esto. Y ya está. Elimino esto. Y listo. Y así también. Ya nos queda más chicorio. Entonces, lo podemos ver bien. Y esta es la última descarga. También eliminémosla. Y así la podemos ver bien. Listo. Muy bien. Lo voy a poner grande. Esto va a quedar en la grabación. Si usted necesita volver a mirar. Miren en qué minuto está la grabación. Para que lo vea en el video. Vuelva a ver su nota. Ah. Bueno. Ay. No me salió la autoevaluación. Me salió. Ah. Solamente la autoevaluación. Pero no el seguimiento. Bueno. Voy a ponerlo grandecito. Y me tocará volver a hacer otra. Otra cosa por aquí. Bueno. Entonces, observemos una cosita. Estas personitas que están acá. Con rayitas. Es porque no han subido su autoevaluación. A mil aulas. Pero es que eso está cerrado. No. Eso está abierto. Yo no tengo límite para la autoevaluación. Pero eso sí. Cuando yo vaya a pasar las notas al máster. Que las voy a pasar en la semana número. Doce. Ya. Hasta ahí. Porque es muy difícil para mí. 500 estudiantes que tengo. La estoy pasando poquito. Pero miren. Toda la cantidad de personas que faltan por hacer su autoevaluación. Son demasiadas. Son demasiadas. Demasiadas. Entonces. Ahora. Quiero mostrar quiénes están mal matriculadas. Desde acá. Entonces. Valeria. Mal matriculada. Mal matriculada. Valeria. Barrera. Sepúlveda. Debe recorregir. Porque el sistema la manda para lo último. Ella es de noveno uno. Angie Daniela también. Puso el nombre. Puso el grupo. Valeria. También el nombre. Puso el grupo. Cuando tiene que ser aquí. Entonces. Tienen que ir a la fotico. Organizar ese asunto. Por qué. Pues. Porque todavía se están matriculando mal. Ay. Perdón. Feren. Feren. Que es que estoy compartiendo otra cosa. Se me fue para otro lado. Feren. No. Niñas. Pero qué me pasó. Por ponerme a admitir unas viejitas por aquí. Ay. No. Qué cosita. Es que cuando uno se pone a mover. Queda grave. Bueno. Y también entonces miren. Ay. Vieron. Saqué la de. La de octavo. No es Valera. Valeria. Perdón. Angie. Juliana. Y Karina. Karina. O el B juega. Karina. Karina. Tienen que poner. Y además dice noveno. Así. Tienen que poner. Organizar. Para que todos los profes estemos bien con ustedes en las notas. Bueno. No voy a cerrar por aquí. No guardar. Porque yo no voy a guardar eso. Después lo sacaré. Y. Bueno. Esto es de octavo. También lo voy a cerrar un momento. Niñas. Para que esto no se me dé. Es el otro. Ay. Es que miren aquí. La que tenía que poner era esta. Bueno. Pero vamos a mirarla es. Más bien por calificaciones normal. Es que lo que quiero mostrar es quienes están perdiendo el seguimiento. Entonces lo voy a mostrar por acá. Listo. Seguimiento. El seguimiento. También ustedes lo pueden ver en su muro. Perdón. En mil aulas. Pero yo quiero como mostrárselos aquí. Entonces ahí está. Seguimiento. Está el seguimiento. Y está la autoevaluación. Entonces otra vez pueden volver a rectificar. Y en el seguimiento. Las personas que tienen menos de tres. Deben hacer el plan de apoyo obligatoriamente. Para que el seguimiento les quede en tres. Entonces. Yesenia. Yo pues no las voy a ir como mencionando. Yesenia. Valeria. Voy a ir bajando despacio. Para que usted mire el seguimiento. Miren que lo estoy señalando aquí. Seguimiento. Si lo tiene perdido. Debe presentar el plan de apoyo. Que está puesto hace un mes. Y que ese plan de apoyo. Es largo. Es para el viernes. No hay más plazos. Porque lo puse desde hace mucho tiempo. Muy bien. Las que van. No están perdiendo. Solamente estas compañeritas. Que no han podido como organizarse. O no sé. Algo les pasó. Entonces ahí estoy subiendo. Miren en qué minuto está. Voy en novelo dos. En qué minuto está la grabación. Para que después miren el video. Y no nos tengamos que devolver ni nada. Sino que ahí está. Yo cumplo con mostrarles. Aunque eso está en mil aulas. Usted puede ver su seguimiento perfectamente. Ahí estamos. Prove. Hola. Sino que a mí como. Sino como. Ah no. Ya se me arregla. Sino que se me está viendo mal. La imagen de su córtex. A mí también. Tranquila. Prove. También. Se le está yendo mal. De nada. Se vio mal. Pero ya ni recuerdo. Prove. No sé. Cuando se pasa el seguimiento de novelo dos. Como que la imagen del computador. Como que se dañó. Entonces no se veía bien. Pero ya se cuadra. Ah bueno. Listo. Entonces rápidamente. Rápidamente. Me voy a ir a novelo dos. Y así. Listo. Por ahí estamos con novelo dos. Sí. Ahí casi se va la luz. Me iba a dar algo. Sentí que se iba a ir la luz. Y eso cuando se va la luz. Se demora para venir en los pueblos. Eso es todo demorado. Bueno. Ya estamos terminando con novelo dos. Ahí ya. Listo. Ahí quedó pues en la grabación. Bueno amores. Entonces juicio pues. Plan de apoyo. La tarea de la bitácora. Que ya la vamos a ver. También la autoevaluación. Si la estás debiendo. O sea que van varias cositas. Tome nota. Para que no se le olvide. Si es que tiene primaria memory. También el drive. En ese drive también hay muchas personas. Que no han subido su dirección de muro. Entonces yo vuelvo otra vez. Y les pongo el drive. Para que lo miren. Y le demos pao pao. O a quienes todavía están. Sin mandarlo. Es que es más. Yo hice todo el trabajo. De mandarles en mi número. En el. La clase. En esa clase. O no. En la clase pasada. Les dije que por favor. Las que no lo habían mandado. Las que se le habían enchuspado la vida. Y todo lo demás. Me lo mandaran a mí. A mi WhatsApp. Que yo con mucho gusto. Le subía sus cositas. Y eso fue lo que hice. Entonces yo le repito. Mi número de WhatsApp. Por si en este momento. Usted no lo ha puesto. Entonces por favor. Haga eso. Pero no dejes para mañana. Mi número es. 316-285-3202. 316-285-3202. Parezco vendiendo productos. Pero bueno. Entonces Valeria todavía no lo ha. No lo ha. No lo ha mandado. Nicole. Isabela Calle. Nicole Carvajal. Y listo. Esas son las de 9-1. Que no han mandado. De 9-2. Solo nos falta. María Paula Ardila. Estefanía Abran. Vanessa Cartagena. Valeria Castrillón. Yesenia Chavarriaga. Mariana Gómez. Luisa Grajales. Andrea Moncada. Michelle Dayana Montes. Melissa Ochoa. Nicole Paternina. Juliana Silva. Y Paola Sipo. Y de 9-3. Entonces estas. Estas son un viajado. Sofía Llana. Sara Caicedo. Isabela Cardona. Alejandra Diosa. Giselle Gómez. Emily Gómez. Diana Guzmán. Tenemos allí. Paola Jaramillo. También a Jimena Loaiza. Hillary Marín. A Sara Moreno. Tenemos a María Paulina Orozco. Valentina. Angie Daniela. María Isabel. Carolina Restrepo. No. Borda. Isabela Ruiz. Angélica Salcedo. Stephanie Suárez. Laura Tangarife. Sara Valderrama. Y Daniela Valdés. Y perdón. Y Karina Zapata. Profe. Es que yo ya lo mandé en la tarea. Sí. Pero yo necesito este enlace para que cuando en cualquier momento del año yo le necesite revisar a usted la bitácora. Yo no tenga que ir a mil aulas a la semana 11 del primer periodo a encontrar su dirección. Sino que yo tenga las direcciones a la mano para que yo en cualquier momento le revise la bitácora. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en agosto. Y yo le voy a revisar la tarea. Le voy a revisar la bitácora a Valeria. Ya. Yo me paro ahí. Y puedo ver la bitácora de Valeria cómo está. De hecho, miren, Valeria Ríos me mandó la dirección que no es. Por si está presente. Me mandó la dirección general del Padlet General. Ella se tiene que meter al muro de artística, a la bitácora de artística y mandar es la dirección de artística. Por ejemplo, aquí Valeria me mandó la dirección incorrecta. Entonces ahí no está, no la puedo ver. Yo voy a, por ejemplo, acá le tengo que poner una cosita porque ella en este momento no mandó la dirección que es. Listo. Si yo me pongo a chismosear una otra de noveno o dos, en cualquier parte del año vamos a pensar qué es esta. Que la mandaron por allá. Esta dirección la mandaron muy rara. La pusieron es que como una nota. Por ejemplo, Sara López la puso como una nota. Pero yo igual la copié así. Entonces miren que Sara, Samantha, si yo le reviso el día de hoy, tiene parte nada más de la tarea, el nombre, pero le falta todo lo que hemos puesto. Entonces eso es lo que yo pretendo. Que en cualquier momento yo pueda mirar las direcciones y revisar las tareas que tienen allí. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento con el drive. Y yo lo voy a cerrar, pero ahorita si ustedes me van a mandar al WhatsApp, yo con mucho gusto miro esas cositas en el WhatsApp. Ahora verá que me salí. Sí me salí. Sí verá. Ya me dio la hora, pero bueno. Entonces salgámonos ya de todo esto y yo me vuelvo a meter a mil labios. No importa que en este momento me la estén mandando. Yo se las agrego ahora más tardecito. No hay problema. No me molesta. No ven. Entonces estábamos en las direcciones, que ahí ya faltaban unas también. Mire que apenas vamos en asignaciones. Vamos para la semana 11, que es ya la que nos compete. En la semana 11 entonces está el Padlet, otra asignación que pusimos desde la semana pasada, Padlet individual o bitácora virtual. Es una tarea para entregar desde mil aulas. Así me hayan mandado. Es que yo le mandé el enlace, sí, pero monte la tarea. Móntela como tarea. Entonces la voy a leer. Después de haber creado el Padlet y enviado al drive que compartió la docente, el que les acabé de mostrar, debes organizar los puntos a tener en cuenta en la evaluación, en cuál evaluación, en esta tarea. ¿Qué debe tener? Título, es decir, tu nombre. Dos, descripción, breve escrito y quién eres. Tres, debe tener el ícono. Cuatro, debe tener fondo de pantalla y demás personalizaciones que usted le quiera poner. Entonces, listo. Ya voy a tener eso. Profe, yo lo tengo ya listo. Espérenme, yo hago aquí como el ensayo de manera rápida. De manera muy rápida. Voy a hacer el ensayo de lo que me está pidiendo la profe. Entonces la profe me está pidiendo, espérenme, no haga caso de una cosa que voy a hacer aquí. Listo, espérenme. Bueno. Cambia el formato, listo. Ahí ya me lo cambio. Entonces resulta que yo tengo mi muro, lo tengo vacío como lo tenía la compañerita ahorita que lo miramos. Y yo me voy a ir a la tuerquita. Entonces cuando yo esté en la tuerquita, entonces le pongo el título que es mi nombre. Le pongo la descripción, quién soy yo. Entonces ahí pongo quién es Liliana Tobón. En el ícono que ya lo vimos la vez pasada, entonces usted le pone los íconos que tiene, algún ícono que tenga. O usted le agrega el ícono que a usted le dé la ganita. Se devuelve con la flecha. La dirección pues entonces ya va a estar ahí. Le vas a cambiar el fondo de pantalla por colores sólidos o degradados o texturas o fotos. O le vas a agregar un nuevo fondo. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes cargar, lo puedes subir, lo puedes poner a forma de mosaico, lo puedes desenfocar, lo puedes enfocar. Lo que tú le quieras hacer ahí. Listo. Se devuelve siempre con la flecha. Miren que hay muchas posibilidades para cambiar el fondo de pantalla. Para devolverme a la tuerquita me devuelvo con la flecha. Listo. También le puedo cambiar entonces el esquema de colores. En este caso está con blanco, pero yo pudiera también entonces ponerle que se me vea todo negro. Le puedo cambiar la fuente. Entonces esto se llama personalización, ¿cierto? Lo que yo puedo hacer. Le digo guardar los cambios y me guarda entonces los cambios. Ahora, vamos a dar de cuenta que esto está vacío, ¿sí? Porque yo estoy haciendo un ensayo con ustedes. La segunda parte de mis aulas me dice que después, perdón, que después de yo haber personalizado, entonces debo ir a los tres puntos en la parte superior derecha. Tres puntos en la parte superior derecha, donde están los tres puntos, aquí. Y le voy a decir, como a mí el muro me lo hace Padlet, como a él le da la ganita me lo hace a manera de muro, yo me voy a cambiarlo a columnas. Entonces yo me vengo acá a cambiar formato y en cambiar formato busco columna. Entonces está lista, tablero, columna, conversación. Lo quiero en columnas porque así me lo están pidiendo. Lo cambio a columnas y me va a crear entonces una lista ya especial. En la columna número uno le doy los tres punticos y renombro la columna y esa columna le voy a poner que se llame tareas, primer periodo, por ejemplo. Y lo guardo. En la segunda columna puedo poner mis talentos. Pues ya esto es opcional y lo guardo. En la tercera columna puedo poner mi familia. Y lo guardo. En la otra columna puedo poner música. Y lo guardo. Y yo los voy llenando, los lleno de lo que quiera. ¿Qué me va a pedir la profe? Las tareas. Como yo ya lo había hecho a manera de muro, no sé por qué todo me quedó aquí metido en tareas y todo no son tareas. Vamos a suponer que esta no es una tarea sino que pertenece a talentos. Simplemente yo la agarro y la llevo a la columna de talentos. Que es que tengo una foto por acá familiar y no sé qué. Yo la agarro y la llevo a la columna de familia. Ay, no me llevo a la columna de familia. Esperen, yo le doy F5. Hay veces que hay que estarle dando F5 para que me la... ¿Qué? Me la... Ay, ¿cómo se dice? Actualice. Listo. Y por ejemplo, acá que está, esa es la propuesta de tatuaje. Era de música. Yo la traigo a la columna de música. Y así, si tengo todo, me lo desorganizo. Que la puse en columna, lo puedo organizar. Eso es como un recorderis de lo que habíamos visto. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí está con columnas. Mire, en una columna que se llamará tareas, subirá las tareas realizadas en el periodo. ¿Cuáles son? La primera fue el collage que subimos, donde ustedes ponían sus motivaciones. La segunda tarea fue la de... Ay, otra vez y otra vez van a tener que volver a recordar. La de el arte, la historia del arte. ¿Cierto? Y ahorita vamos a subir otra. Eso es todo. Y ya las otras columnas, usted las hace como quiera. Resulta y acontece que ya 22 niñas han subido de esa tarea. Son 105 participantes. Pues vamos a chismosear si esas 22 lo han subido bien. Yo no la... Yo sé que alguna les devolví, pero yo la tengo que volver a reevaluar. Porque, por ejemplo, Nicole, para que me suba la última tarea. Yo ya se la había calificado, pero para al menos que me suba la última tarea. Vamos a mirarla de Nicole. Ay, ¿qué pasó? Espera. Esperen gordita. Yo miro que no sé por qué no me quieren mostrar la de Nicole acá ya. Que estaba enviada hacia esta. Bueno, Nicole subió su tarea perfectamente como es, con el formato que ya vamos a mirar como es. Convertido en PDF, muy bien. Y yo miré su tarea. Ahí está. Ya la vamos a abrir para que miremos que Nicole la tiene bien. Mire, Nicole entonces ya la personalizó. Le puso su emoticón. Le puso lo que ella es. Le gusta hacer como soy. Y ya trata algo de lo que ella es. Estas son las tareas del primer periodo de amor. Para que rectifiques aquí que dice periodo. Es periodo. Puso el collage. Puso el folleto de romanticismo. El folleto de Roma. Y ya le falta poner la última tarea. Aquí en talentos. Simplemente le va a dar más. Y va a poner, pues, si se quiere inspirar en un talento de alguien. O en el talento de ella. Y aquí puede subir música. Cuando uno sube cositas, ustedes saben que la pueden subir por aquí. O la pueden subir por los tres punticos. Recuerden que pueden cargar, vincular, buscar dirección instantánea. Grabar video, grabar voz, grabar pantalla, dibujar. Poner un lugar. O traer otro Padlet que tú tengas solo de tu música. Porque tú puedes tener un Padlet de música. Y lo puedes poner acá. Entonces, para qué. O una niña me dijo, profe, yo tengo un Pinterest. Y en Pinterest tengo mis cosas. O sea, ponga la dirección del Pinterest. Solo es que la cargue. Y ya. Entonces, miren que Nicole hizo muy bien lo que llevaba, pues, hasta el momento que yo la había calificado. Por acá tenemos a Lorena Pava. Vamos a mirar la de Lorena. A Lorena cómo la lleva. Y miramos una tercera. Y ya la dejamos hasta ahí. Gracias. Bueno. Lo que pasa es que aquí me toca descargarlas. Perfecto. Entonces, Lorena la tiene marcadita. Dice que soy una persona alegre. Y me tiene, por ejemplo, aquí la columna 1 la puede renombrar. Para que no se le llame columna 1 Lorena. Sino que esa se la renombra. Las tareas no las ha subido. Ella va a poner algo de ella. Los amigos. Con la familia. Entonces, Lorena, si yo le fuera a calificar ya la perdería. Porque no la tiene con información. Pero como eso es para el viernes. Entonces, yo ya el viernes ya lo que tengan. Profes, que yo el viernes a las 12 de la noche subí todo. Ay, mi amor. Pero yo ya el viernes a las 3 de la tarde lo que vea a partir de ahí. Listo. Porque la tarea está. Ya les voy a decir para qué hora está la tarea. Lorena ya sabe, pues, que la subió. Pero está sin llenar. Pero tienen todavía un día y 23 horas restantes para que puedan terminar su tarea. Vamos a mirar esa tarea. ¿Cómo es que está? Dice que viernes 16 a las 10 y 30 de la mañana. O sea, que yo a partir de la 1 de la tarde. O por ahí sí, por ahí a la 1 de la tarde. Yo empiezo a revisar las bitácoras. Y lo que tengas hasta ahí. Profes, que yo la puse el sábado a mi amor. Pero es que usted llamando la tarea está ahí. Y yo no podía hacer nada. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, deben llenar el formato adjunto. Es decir, abrir por acá el Word. Y en Word. Ahí les abre un enlacecito que les mandé para que puedan formalizar la tarea. Ay, hágale rápido, niño. Listo. Le dan habilitar edición. Pues normal. Como ustedes ya lo saben hacer. Entonces, ya ahí le dan nombre completo, grupo. Ponen la dirección de su padre. Lo convierten en PDF. Y lo mandan. Y no hay ningún problema. Así como lo han mandado Lorena y todas las que hemos visto. Bueno, mis amores. Esto entonces es lo que tenemos para el viernes. Hay mucha tarea para las niñas que de una u otra manera han sido irresponsables. Porque tienen que hacer la autoevaluación. Porque tienen que inyectarle al padre las cosas. Porque además también tienen que ponerse al día y hacer la tarea de hoy. Son las 11 y 20. Y la clase es hasta las 11 y 45. Amores, ¿cierto? Me ayudan. Hasta las y 35, profe. Ay, santísima virgen. O sea, que tenemos 15 minutos. Listo. Ya lo vamos a hacer rápido, rápido, rápido. Esperen. Yo igual verifico aquí. Si no, no. Profe. Ay, sí. Hasta las y 35. Yo voy a explicar el tema. Y ahorita miramos. Después de las y 35, las preguntas. ¿Qué les parece? Para que no nos atracemos. Profe. Sí. Que si, por favor, acepta a unas niñas que están en sala de espera. Ah, desde tan tarde, mis amores. Qué cosita. Ah, seguro es que las saca el sistema por la conexión. Qué pecado. Ya las acepté. Bueno, queridas. Sigamos. Pues, vea, por aquí siguen, siguen, siguen. Admitamos estas dos viejitas. Ya ustedes están viendo que las estoy admitiendo. Y vamos a la explicación. Entonces, atentas, pues, con la explicación que viene ya de la clase. Estamos en la semana número 11. La tarea está en la 11, en el boletín semanal. Primero les voy a indicar. Entonces, ya hicimos el saludo. Hablamos de las asignaciones. Y el tema de hoy es la comunicación. También las funciones de la imagen. Y la tarea, para que se concentren en qué es lo que tienen que hacer y le pongan cuidado a los videos. Dice, en la bitácora virtual, en la columna tarea, debe subir una imagen con función emotiva o de disposición personal. Y explica cuál emoción se está presentando en la imagen. Entonces, vamos a ver qué es los elementos de la comunicación. Pero también vamos a ver las funciones de la imagen. Son las y 21. Pero con una pregunta. Vamos a ver. Sí. Dime. Yo que, pero, pues, yo ya mandé lo de la bitácora virtual. Entonces, para mandar esta tarea que nos acabaste de poner, tenemos que volver a mandar la tarea, ¿no, mi amor? Porque es que la dirección, escúchame, la dirección es online. Es decir, si yo aprieto en la dirección de tu muro, yo lo voy a ver si tú le haces algún cambio o no. Entonces, quienes mandaron la tarea antes, solamente deben poner en su cuaderno la última tarea. Ya, yo la vuelvo a mirar. Si de pronto yo le devolví la tarea a tres o cuatro, o esas 22 que la mandaron, agregue esta nueva tarea y cuando yo la revise, ahí va a aparecer. O sea, como eso es online. Ahí. Entonces, no hay problema. ¿Me entiendes? La tarea no la voy a legalizar por mi laula, sino que cuando revise la bitácora voy a mirar que tenga las tres tareitas y ya. ¿Me entendiste, amor? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, corazones. Entonces, vamos, pues, a mirar lo siguiente. Profe. Ay, amores. Si me siguen preguntando ya, no podemos ver el tema. Entonces, graves porque van a quedar con dudas en la tarea. Yo creo que es mejor que las preguntas me las hagan al final, después de la exposición. ¿Les parece? Porque son las y 23. Sí, profe, sí. Sí, es mejor. Entonces, yo me voy a venir por acá. Bueno, un momento que es que yo me salí. Estoy compartiendo por acá pantalla porque me voy a venir acá a noveno y voy a explicar primero el tema central y ahora ponemos el video. Entonces, periodo 1 y tenemos las guías. Y acá tenemos esta guía. Es que la tenía grande y la borré. Pues la saqué. Uy, por favor, rápido, 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 listo. La pongo grande. Vea, bienvenido de nuevo. A ver, sí, es que la tenía aquí grande. Cuando mandé la guía a las personas, a las niñas que tienen físico, ese es uno de los temas que está ahí. Entonces, ellas miraban la guía, que es la comunicación visual, que esa lo vamos a ver en un videíto. Y cuáles son como los elementos, pues, de la comunicación. Pero también en esa guía y también en el plan de apoyo aparecen las funciones de la imagen. Entonces, resulta que las imágenes tienen unas funciones que se dan de comunicación, ¿cierto? Porque las imágenes comunican también. Entonces, hay una función en las imágenes que es una función referencial o identificativa. Entonces, es obvio que si miramos las imágenes, nos vamos a dar cuenta que esa función tiene que ver con lo que nos está indicando a qué pertenece la función. Por ejemplo, en Facebook hay una función identificativa o referencial, que es esa manito que se está levantando ahí. Porque en Facebook le damos muchos likes. Tenemos por acá estas imágenes que son las de las señales y demás que nos están indicando, pues, que esa es la zona para personas discapacitadas. Pero también hay unas imágenes que nos identifican cosas. Por ejemplo, como estas que nos están explicando la máquina que tiene, de qué se compone, etcétera, etcétera. O hay unas imágenes que nos pueden indicar de qué se trata. Por ejemplo, en este caso está esta revista que es de divulgación científica. O en esta otra, el corazón, que nos dicen cuáles son las partes del corazón. Quiere decir que hay una función que identifica la imagen que nos está dando. Bueno, hay una función que es la que nos interesa para la tarea de hoy, que es la función, esperen yo, me subo un momentico. Bueno, la identificativa tiene muchas cositas, pero vamos a mirar la función emotiva o disposición personal. Cuando las imágenes son así, dice, la función emotiva en una imagen es un medio de estimular las pasiones o actitudes del receptor. El receptor transmite emociones y sentimientos, utiliza elementos. Ay, niñas, me va a pesar con las que están por allá todavía entrando. Ay, me va a dar algo, me va a dar algo. Bueno, ya. Entonces, dice que transmite emociones y sentimientos y utiliza elementos que en su conjunto acceden a la memoria emotiva o afectiva del individuo. Entonces, por ejemplo, miren, cuando uno ve esta imagen de este niño, y dice, ay, tan lindo, tan tiernecito, que le están dando de chupito. ¿Qué le da? ¿Qué emoción le está trayendo? De violencia, de rabia. No, es una emoción como de ternura. O sea, incluso cuando estamos viendo este miquito, la expresión que tiene, ay, es como de, como que no está protegido, como que es inocente, divertido. O, por ejemplo, acá las imágenes que están como evocando la juventud cuando ellos no caminaban con bastón, sino que bailaban. O esta que está evocando, que está dejando una huella, que es la partida, el adiós. O esta imagen que también puede estar evocando algún sentimiento, alguna emoción con la mirada que tiene la persona. Entonces, ustedes, la tarea de hoy es que van a buscar una imagen de internet o pueden buscar una imagen en sus fotografías que indique una emoción. Rabia, enojo, tristeza, cualquier emoción. Y la van a subir al muro y van a poner qué emoción es la que están trabajando. Miren que es muy sencillo. No es una tarea, pues, de que usted tenga que demorarse 50 horas. Solo pueden buscar una imagen. Si van a buscar varias, tienen que hacer eso un collage. Porque Padlet no permite subir varias imágenes, sino que en una subida te sube un collage. Entonces, si tú quieres, pones varias fotos, por ejemplo, de alguna emoción, o de pronto si miran un periódico, una revista, o de sus mismas fotos. ¿Qué emoción le está transmitiendo esa foto que usted está poniendo ahí? Por ejemplo, usted tiene mascotas y ahí está mostrando la rabia y se le para el pelo. O está mostrando ternura. Entonces, le puedes tomar la foto y subir la fotografía mostrando esa función emotiva o disposición personal. Espérenme, yo termino corazones porque si no, no nos da son las y 28. Hay otra función que es connotativa, una función simbólica. Esta función incluye la capacidad de la retórica de la imagen, los significados que tienen en la colectividad. Por ejemplo, cuando vemos esta, esta es como la imagen de cáncer de mamá. Pero cuando la vemos con cinta negra, nos está indicando la muerte. Si vemos esta bandera, estamos viendo la bandera, ¿cierto? La bandera de una condición sexual. Y cuando vemos la paloma de la paz. Entonces, hay unas que tienen esa función simbólica. Hay otras imágenes que tienen una función poética o estética. Por ejemplo, miren esta de los zapatos amarrados. Está dando como esa, me remite a la retórica también, pero a una retórica en este caso como que los zapatos están inmóviles porque están amarrados totalmente de su cordón. O estas otras imágenes que me están indicando cosas. Por ejemplo, esta con zapatillas y medias en pleno desierto o en arena. O esta que está indicando esa mano que está saliendo ahí gigante con esa cara que me está diciendo poéticamente, estoy encerrada, sácame de aquí, ayúdame, por favor. Entonces, exalta, pues pone la imagen un poco más grande. Hay una función que es fática, que es una función para llamar la atención. Entonces, por ejemplo, acá están llamando la atención con lo de las drogas o esta que está llamando la atención con estas piezas de café en un cuerpo desnudo y está hablando de Nescafé. Bueno, hasta ahí la voy a dejar. O por ejemplo, esta llama la atención porque está en plena África con unas gafas y ellas, pues digamos que serían muy irrelevantes porque son unas gafas muy costosas, etcétera, etcétera. Entonces, corazones, vamos a mirar el video para entrarnos un momentico pues como a la comunicación para que nos dé estos cinco minuticos y ya si se me van a quedar un momentico en preguntas, pues lo hacemos, pero lo importante es que podamos hacer como el trabajo total. Recuerden que en la bitácora van a hacer en la columna de la imagen una confusión emotiva o posición personal y van a poner cuál es la emoción que quieren expresar mostrando esa imagen. Solo subir la imagen y ahí en el muro describir la imagen, qué emoción está presentando. Vamos entonces a mirar esta. Muy chiquitica, pero me parece bueno que la estemos mirando. Listo, ahí estamos. Me voy a tapar. Dos minutitos. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. Ah, no lo sé. Cuando ves a alguien o te has preguntado, ¿qué sucede? En su cabeza. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. ¿Le pasa algo? Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Nos están mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. Sacar la basura. ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Ah, oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto no está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Ah. Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme. No. Riley, no toleraré esa actitud. Ah, ¿quieres actitud? Yo te la ajustaré. No, 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 respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Defensa 2. No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues, pues. Pónganse firmes. ¿Llaves a su posición? ¿Listos para disparar, señor? ¡No cierra la boca! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. ¿Pero qué desastre? Ven, vuela conmigo, catiña. Entonces, miren cómo esta película, solamente con gestos, y muestra las imágenes de qué se trata, ¿cierto? Pues, digamos, con los gestos. Entonces, también con los gestos de los gráficos, de las imágenes, podemos ver emociones. Sin que la persona esté diciendo, tengo rabia, o tengo ternura, o tengo amor, sino que sabemos que las imágenes van a estar transmitiendo una serie de emociones y sentimientos. Ahora sí, nos queda un minuto para mirar qué dudas son las que tienen. Cuénteme una vez. Levante la manito a la que va a hablar. Ay, y ahorita, ¿por qué sí tenían tantas dudas? Listo. Entonces, Juliet, cuéntanos. Profe, es que ahorita, ¿me escucha? Sí, claro. Dale, dale. Mira, es que ahorita que yo me metí a miradoras para mirar la última actividad que usted estaba mostrando. Yo miré que usted no me subió la nota del arte y la diagramación, algo así, creo que es. Ah, bueno, entonces, espérate un momentico contigo como particular. ¿Alguna pregunta general? En este minutico ya que nos quedan como 30 segundos. ¿Alguna pregunta general? Para que ya se me queden las particulares. Bueno, corazones, manos a la obra, muy juiciosas con todo lo que nos toca hacer. Nos vemos en la otra clase, en la otra clase ya adelanto otro temita y ya doy la definitiva y mucho juicio también con las normas de bioseguridad. Se me quedan un momentico quienes tengan una pregunta precisa y me cuentan con quién les toca.